Pues buenas tardes a todos, soy Traxon, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de Cruiser Kings 3, Rey de las Islas, uno de los logros más difíciles que vamos a intentar sacar en esta serie, ¿vale? Igual no podemos, igual sí, pero bueno, vamos a intentarlo en cualquiera de los casos. Quiero deciros que está disponible gratuitamente el CK3 en Steam durante unos días si le queréis dar un vistazo y probarlo por vosotros mismos si os puede merecer la pena o no comprar el juego, que además está de descuento. Y si acaso, pues plantearos también haceros con este DLC o no, ¿no? O sea, esto ya es un poco cosa vuestra de cada uno. Baselio Poderoso espera un puesto en el Consejo, además este señor está cabreado y si no se lo damos probablemente se vaya a enfadar. Es de Centillo en Militar, pero claro, si no cambiaría este. Voy a cambiarlo por la Jefa de Espía, si me importa todo, tres pimientos. Sí, me da todo igual. Así yo que sé, ¿sabes? Nos da tropas, que está bien. Aquí estábamos haciendo tropas. ¿Podemos convertir esto? Ah, es que estábamos haciendo reclamaciones, claro. Esta va a ser la putada, ¿eh? Vamos a tener que convertir... Sí, vamos a tener que convertir esto igualmente, ¿eh? No se nos puede escapar, no podemos estar aquí liándola. Lo que si acaso con algún personaje, porque este no va a durar mucho ya, ¿no? Lo que digo, con algún personaje quizá podríamos intentar ir por el camino religioso y que no nos joda, ¿sabes? En plan, tratar de conquistarlo y tal. Y no sé, ¿podríamos pillar esto como reino? Ah, es que es Noruega, ¿no? Es Islandia, ¿no? No, es que Noruega va a ser jodido pillarlo, tío. Es complicado, tío, pero me hace mucha gracia este desafío, tío. En plan, creo que va a estar chulo. A nivel de legado, hemos pillado el de alcance diplomático y lo siguiente que nos da es menos coste de enviar regalo y probabilidad de éxito de la conjura seductora. Podemos levantar asaltantes mientras tanto, ¿no? Nos vamos a hacer un poco el capullo por ahí. Sí, ¿no? Vamos a hacer el capullo. Mientras se hacen las reclamaciones y estas cosas, y además como necesitamos dinero para las reclamaciones también, pues yo que sé. Alianza por parte de este señor. Es que luego me meten en rollos que no quiero, tío. Si es que el problema es ese. Si no, a mí me daría igual. ¿Qué capacidad tenemos de llevar dineros? 335, pues venga. Vamos a saquear como si no hubiera un Tomorrow. Un poco todas las capitales de Irlanda que estén sin saquear, porque la verdad que estoy viendo que hay bastante saqueado. Pero bueno, mientras podamos ir sacando cositas. Y aquí es que importante, bueno, pues quizá casar a esta. Podemos hacer alianzas, podemos pedir rescates. Esto lo haremos después. Al final puedes sacar un montón de pasta, tío. A ver, aunque sea 15 de oro, ¿no? Que no es una locura. Pero bueno, no está mal. Luego podríamos ir a Francia. Pero es que Francia me pegan unas cazadas, tío. Francia me estampo un montón. Bretaña puede estar bien. Aquí también quizá hay algo. Vale, ¿dónde vamos ahora? Aquí. Saqueando a los pobres irlandeses, ¿eh? Que no han hecho nada. Mira, aquí 17 algunos, ¿eh? Vamos a saquear todo esto ahora. Pero bueno, es que si son plazas ricas, ¿yo qué quieres que haga, tío? ¿Nos vamos a quejar? No, no nos vamos a quejar. A ver, con suerte, si tuviéramos como casus belli más fáciles de sacar, o no tuviéramos que hacer las reclamaciones, que igual no tenemos que hacerlas, ¿sabes? Ahora miraremos si hay alguna alternativa. Pero lo que digo es que igual podríamos aprovechar de alguna manera... Para rescate... 100 de oro, toma ya. Venga. Lo que digo es que igual podríamos hacer otra cosa con los recursos que estamos utilizando, ¿sabéis? Vamos aquí, a la borrilla de Penfro. No cuesta nada embarcarse con esta gente, tío. Eso es brutal. Podríamos, yo que sé, convertirla a provincia principal, que eso seguro que nos da un montonazo de estabilidad, ¿sabéis? Nuestro maestro de espías. En fin, ¿eh? Sí, podemos saquear gales un poco. Que hay 17. A ver, cuando estemos con 100 aproximadamente, o 200 como mucho, nos piramos. Sobre todo lo que me da miedo es entrar a Francia, tío. Es que en Francia me la han liado tantas veces. En plan, levantan un ejército y como tardas tanto en embarcarte, te pillan siempre, tío. En plan, es un poco sad. Sangre y fuego, el asentamiento de Penfro, un bastión importante de Daifeth, ha caído ante mis asaltantes. Hemos conseguido una gran extensión de terrenos, muchos súbditos temenosos y relucientes tesoros de Lord Hyfe. Las tropas están listas a la espera de que se les dé una indicación. Esclavos. Trae un botín abundante. Trae un botín abundante, ¿no? O sea, el tema de los esclavos no me emociona mucho, lo que nos daba. Que podemos saquear todavía bastante. Esto es... Va, un reino raro. Sí, aquí hay pasta también. Vale, podemos saquear todo esto realmente. Nunca sabrán quiénes fuimos. Podrán hacernos una guerra rollo. Venía por nosotros de... Estamos hasta los cojones de los asaltantes. Y le hacemos una guerra. Un poco como pasa con los piratas en el Imperator, ¿sabéis? Salvando las instancias un poco. Me pasa que tardan un montón de latas. Fijaros la opinión popular. Están en la mierda. ¿Puedo mandar a este señor a la Guardia Varega? Pues tira, tira. Me parece perfecto. Eso lo metieron con el Holy Fury en el... Ese tipo de interacciones, ¿no? Lo metieron con el Holy Fury en el... En el CK2. Y aquí vemos que... Que vuelven, tío. Algo que irá abundante. Seguimos hinchándonos a pasta. Y aquí 23 podemos sacar en esta varonía. Pues nada, ya sabemos. No estamos perdiendo demasiado hombres. Aún tenemos comida. Tenemos bastante comida. Más allá de los daños que nos pueda causar el invierno y ese tipo de cosas. Y la reclamación, ¿qué, tío? Lleva lo más grande. Tarda un montón. Es que... En verdad nuestra consejera es un poco pocha, tío. O sea... Está feo decirlo, pero hay que decirlo. Hemos completado aquí la construcción. Y vamos a meter... El campamento de... Esto nos da prestigio al mes. Vamos a pillarlo primero. Probablemente hagamos más edificios también. Si nos vemos bien. Pero vaya saqueada estamos pegando, ¿eh? No sé por qué no hay ningún logro de saquear realmente, ¿sabéis? Creo que sería interesante. Se llaman a la guerra, ¿ves? Es que nos meten en rollos. Somos atacantes, así que entiendo que el tío va sobrado. Además, es una cosa en Jutlandia. Que, por cierto, estas islas habrá que conquistarlas. Vale, se van a levantar los campesinos. O sea que igual tenemos que volver cagando leches. Nos metemos en este reino. Me impone un poquito más. Y este aquí también. Aquí en Cornualles... Es que te pegan unas perseguidas luego. Vamos a asaltar Cornualles. Vale, ahí tenemos el Casus Belli. Perfecto. A ver, ¿cuánto tardarías en convertir, señorita? 46 años. Pues casi mejor que no hagas nada con tu vida. Sácame otra reclamación. Ey, ¿qué he hecho? Que tarda 3 años. Que sigue siendo una barbaridad, pero bueno. Y vamos a intentar atacar cuanto antes. Porque igual amo echar a nuestro personaje y perdemos la reclamación. Entonces, creo que vamos a terminar de asaltar Cornualles. Volvemos con el dinero. Lidiamos con los rebeldes, que van a salir en cualquier momento. Y una vez terminamos con los rebeldes, nos vamos a conquistar la nueva isla. Esto realmente ya no da mucho, ¿eh? No es que rente demasiado. 17. Vamos a capturar esto también. Es que igual nos cazan. Y sería demasiado avaricioso por mi parte, ¿no? Ya que llevamos ya bastante botín. Yo creo que sería bastante avaricioso por mi parte. Pero vamos a hacerlo. Vale, es que por lo que me estoy fijando, los vikingos antes de pirar se asaltan, tío. O sea, ahora mismo... Vale, ya vienen a por mí. Pero no se piran porque están terminando de asaltar, ¿veis? Me dará tiempo a embarcarme. Por favor... No... La avaricia rompió el saco, chicos. Ya sabía yo que era una mierda. Ya sabía yo que esto iba a ser una mierda, tío. Hemos perdido todo. Ah, yo hago en 200 ducados o algo así. La avaricia rompió el saco, chicos. La avaricia rompió el saco. Se ve yo que no había que jugársela. O eso, ir con un mega ejército. Eso será la otra opción, ¿no? Probablemente. Casi los puedes mantelar ya, ¿no? Si es que da igual. Puto avaricioso, tío. Puto avaricioso de mierda. Vale, nos meten una guerra a los campesinos. Sin problema. Ey, quiero que vengáis aquí. Coño. Ahora. Vale. Pues eso, nada. En cuanto acabemos con los rebeldes, vamos a intentar pegarnos. Otra guerra. Ah, estos son rebeldes también. Muchas rebeliones de campesinos y tal, por lo que veo, tío. Podríamos hacer algún título. Ascenso de los escoceses. Esto es típica cosa que nos puede perjudicar en el futuro. Vale, hemos ganado. Podríamos hacer una piedra única. No porque estamos en guerra, ¿no? Estamos en guerra y no nos va a dejar. Vale. Esta guerra, a ver si termina pronto. ¿Podemos pedir rescates? Sí. Acciones masivas. No puedo pedir un rescate en masa. Que no liberar, ¿eh? Yo quiero que simplemente rescaten. No, es que hay algunos que no pueden, ¿no? Eh, badeador, ingeniero militar o saqueador. Saqueador, ¿qué nos da? Glacia de asalto 100%. Y menos desgaste en condados hostiles. Pues ya está, tío. Ni me lo planteo. Vale, rescate por este hombre. Rescate por este. Rescate por este. Por este también. Y por este que nos dan 10. Y por este que no nos dan nada. Igual le da al botón que no. También te digo. Vale, estoy esperando a ver si termina esta guerra. Entonces, eh... Hacemos una piedra rúnica. En realidad da un poco igual, ¿no? Pero bueno. Podríamos hacerlo. Y... Es que podríamos mejorar edificios. Pero claro. Siendo que va a haber partición, probablemente. Podré cambiar la sucesión. ¿Qué sucesión tenemos? Crea el reino de Man y las islas. ¡Ojo! La isla de Man tiene una situación única como refugio para los asaltantes nórdicos. Con fácil acceso no solo a las islas británicas, sino a toda Europa occidental. Lo único que se necesita es que alguien muestre el camino a los buenos vikingos. Hay que tener el título de Mon y la Mon. Podemos hacer esto, tío. Lo que pasa es que hay que ser leyenda viva, tío. La Mon y Man. Y la Mon. O sea, esto técnicamente lo tengo. Podríamos hacer el reino de los... Podríamos hacer el reino de Man este, ¿no? O sea, yo creo que lo pide bastante el cuerpo esta partida. Aparte pasamos a ser feudales. ¿Se ha... Rompería eso el logro? Posibles. Es... El muy difícil no lo podemos sacar. ¿Por qué no puedo sacar ya el logro? ¿Por qué no puedo... ¿Por qué no me va a parecer el logro muy difícil? ¿Qué nos pide exactamente este logro, a ver? Tío, juraría que se tendría que poder sacar. No me jodas. ¿Cómo, norgermánico, asatru? ¿Cómo, norgermánico, asatru? Estoy bastante seguro de que soy norgermánico y asatru. ¿Está bugueado? No entiendo nada. Bueno, vamos a continuar. En principio, se tendría que poder sacar. Norgermánico, asatru. Y no creo que me esté pasando del límite de territorios ahora mismo, tío. También el señorío de 11. El límite es 80. Teóricamente. No sé, tío. No sé, no sé, no sé. En principio, estamos bien. El tema es que igual me tengo que quedar con esto, ¿no? Bueno, el tema es que hay que ser leyenda viva. Y no vamos a ser leyenda viva con este personaje. Lo dudo mucho. Mucho habría que liarla. Muchas cosas habría que hacer. Para ser leyenda viva. Y no tiene pinta que lo vayamos a conseguir ya cinco con este personaje. El control lo podemos aumentar también. Bien. I guess. ¿Y vamos a declarar ya la guerra o qué, tío? Es que esto se está alargando demasiado. No esperaba que tardase tanto, tío. Envolvimiento. A ver si cuando terminen este asalto, este asedio ya lo consiguen, tío. Es que si no, nos vamos a echar el personaje y ya habremos perdido un casus belli. Y tardamos bastante en conseguirlos. Entonces, nos interesa. A ver si con esto... Sí, deberíamos perder ya con esto la guerra. Venga. Bien. ¿Y no puedo hacer una piedra rúnica? No hay una conquista reciente. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Vamos a declarar la guerra. Mis derechos. Claro, es que conquista educado por piedad. Rento un montón. Ahora vamos un poco sobrados. ¿Por qué no sale el logro del rey de todas las islas? Norgermánico Asatru. ¿Tendría que aparecer? Guerra Santa por el Ardol de no sé qué. ¿Quién me ha metido esa guerra? Los de Guayneth. Por esta provincia. Tienen menos tropas que yo. Igual vienen con... Ah, vale. Tienen aliados, efectivamente. Voy a pillar todas las alianzas que podamos. Y a ver si podemos llamar algún aliado. Elección activa en el reino de Alba. Participo en eso. Vale. Puedo llamar a este miembro de la dinastía. Pierdo 75 renombres. Eso es un poco putado, tío. Que no sacamos mucho. Pero este me puede salvar el culo, ¿no? Con sus 300 soldados no lo creo. Puedo llamar aliados a la guerra. Buah, ya está. Llamo a todos. No sé por qué me declara la guerra de Sallia, teniendo yo tantos aliados. Vamos a centrarnos aún así primero en esta. Rápidamente. Que no sea que luego no tengamos el casus belli, nos la lien, empiecen a llamar gente o cualquier cosa. Lo del reino de Alba me da un poco de miedo, chicos, también. Porque es un rival directo que tenemos nosotros. Y nos pueden atacar en cualquier momento. Y nosotros vamos a ser relativamente vulnerables. Entonces, estoy rayado por lo del logro, sinceramente. Luego lo investigaré tranquilamente después de terminar este capítulo. Porque no tiene mucho sentido que no podamos sacarlo, tío. A ver, en teoría, ¿cuánta gente somos en la guerra? Unos 5800 versus 5100. Sí me vienen a ayudar. Que, bueno, también digamos que no tiene mucha pinta de que vayan a venir. A ver, si pierde ese condado, pues mira, ya está, ¿sabes? Un condado. De hecho, ni siquiera es que me importe mucho. Pero bueno, preferiría no hacerlo, ¿no? Por tema de prestigios y tal. Pero bueno, es un problema que vamos a tener permanentemente. Si estamos relativamente débiles, pues... Va a ser complicado. O sea, es una parte de la complicación de esta partida, ¿no? Eh, no, no voy a disolver ejército. Ahora que lo pienso sería bastante mala idea. Pero lo que sí vamos a hacer va a ser conceder esto a alguien. A nuestro hijo, por ejemplo. Mira, pues justo hemos muerto. Está bien, tío. Está bastante bien. Está bien. ¿Qué habremos perdido, tío? En principio creo que no hemos perdido nada. Esto hemos perdido, ¿no? Mi hermano. ¿Y este qué tiene? Esto, pero esta parte me da igual. Pero esta isla es que la voy a querer recuperar. Si este muere... Ah, qué mal. Digo, si este muriera, tío... ¿En qué somos buenos? Joder, llegamos a ser buenos en intriga. Hubiera esto de brutal. Augusto. Bueno, no está mal. Podemos ser Augusto con este señal. Prestigio mensual por vasallos. Aceptación de vasallajes. Encarga de Popeya. Nivel de fama. Esto es sacar mucho prestigio. Igual podríamos probar asesinarle. Pero bueno, esto es parte de... Este ducado. Que si lo lleva a crear le podría haber ofrecido vasallaje. Pero realmente... Es que tampoco habría rentado tanto, ¿no? Porque probablemente hubiéramos perdido más tiempo. Sucesor al reino de Alba. A nosotros mismos, ¿no? Sería lo bueno. Esta guerra no pinta demasiado bien, ¿no? Esa sucesión ha sido un poco caótica. Vamos a saltar esto. Eres tú y estás radiante, ponía. Vale, un derecho no he reivindicado por ahí. Supongo que a mi hermano le podría hacer la guerra, ¿no? Sin problema. Pero claramente tenemos menos vasallos. De hecho, creo que no tenemos vasallos. O sea, estamos más débiles. Básicamente. Es que me vienen con 5.000 hombres. No puedo pararlos. Pues nada, tío. Que pierdan esta guerra realmente nos da igual. Miren la saca por mí, ¿eh? Joder. He intentado huir, tío. Pero joder, flipas. ¿Cómo han venido a por nosotros? Bueno, esta guerra está perdida. Realmente. Vale, pues podemos intentar reconquistar esto. O atacar el cacicazo este de aquí. Ambos están bien, yo creo. ¿Qué más es eso? Que habría que tener algún reino, tío. Y no sé cuál es el que más nos interesa. Pero bueno, esto es un poco mierda. Nuestra situación ahora mismo, la verdad. Pero bueno, es parte de la gracia, ¿no? Hay que intentar reponerse de esto. Mira, aquí ya vamos a convertir la cultura. Que es algo. Es algo que está bien. Vale, entonces. Mi querido hermano. Con 140 tropas que estás. Mis derechos. Pues voy a darle. Igual llama a alguien. Pero bueno. Deberíamos estar bien. En cualquier caso. Y a ver, a nivel cultural. Pues podemos promover la cultura en algún otro sitio. Aquí, por ejemplo. O aquí. Siete años. Quiero cambiar esta tía. Ah, puedo hacerlo. Mira, este es un poquito mejor. Y aquí en el administrador. No hay nada muy emocionante, la verdad. Intentamos convertirla a hacer el condado. Cuarenta y seis años. Es que tienen mucha resistencia a la conversión, ¿eh? Los cristianos estos. Tienen mucha, mucha resistencia a la conversión. Vale, luego atacaremos esta isla de aquí. Y ya podemos ir pensando en meternos en Islandia. Que eso me convence muchísimo también. Muchísimo. Mira, con este podemos sacar un montón de prestigio. Ahora que lo pienso. Es joven, ¿no? Estrategiamente joven. Bueno, cuarenta y tres años. No es muy joven. Pero digo que igual si podemos hacerlo del reino de los hombres con alguien sería con este. ¿Y este? ¿De quién es vasallo ahora? Es independiente. ¿Puedo conquistarle? Ahora lo veremos. Que si le podemos conquistar vamos ya por él. Vale, ahí está. No sé si lo avasallo o me quedo yo con el territorio. Lo hemos avasallado. Está bien. Elegir piedra rúnica. Está bien. Que antes no nos estaba dejando. Mi difunto padre Aibar me ha ascenso al trono. Vamos a poner mi ascenso al trono. Y aquí mismo. La verdad que eso ya es un poco igual. Y hacer un glam blot. Pero quiero ver primero si podemos atacar a este. Invadir reino. ¿Este es vasallo de alguien? No. ¿Quién es? Es mi sobrino, tío. Es que se han perdido los derechos de forma un poco... De forma un poco rara, ¿no? Vamos a decirlo así. Si nos quedásemos con ese. Con este territorio. Lo que podíamos hacer... Bueno. Nada, sí hay que ver bien qué se puede hacer y qué no. Joder, pero 43 años para convertir eso va a ser una locura, ¿eh? Joder, 43 años para convertir eso va a ser demasiado. Quizá. Ah, que aquí hay un paso por tierra. Pensaba que estaba aislada por mar. Nah, es que no nos renta esto, tío. Vale, pues vamos a hacer un casus belli. Aquí ya lo tenemos. Aquí. Tres años. Bueno, que se tome el tiempo que necesite. Ahí, mientras vayamos mantiendo los derechos, no está mal, ¿no? Y centrándonos en los objetivos principales. ¿Han llamado a más gente? ¿O qué? No. A ver, son asaltantes, ¿no? Tiene pinta. Y aquí hay que intentar... Subir el control o algo, tío. Porque estamos un poco en la mierda. A nivel de tropas. Voy a hacer algún edificio. Vamos a subir esto, por ejemplo. Pero sí. El puto cristianismo insular, ¿eh? Qué duro está, tío. Igual si hacemos guerras santas al cristianismo insular. Pero claro. El problema de hacer guerras santas al cristianismo insular es conquistar ciudades que no nos interesan. Pero sería un poco una forma de debilitarlo. Y poder convertir. Que sería interesante. Mira, cruzadas. Espero que no nos las metan a nosotros. Que se las metan a los musulmanes y se peguen entre ellos. Sería lo suyo. Pero tengo como bajísimas las tropas, tío. Del límite máximo, en teoría. He heredado el cacicazgo de Heartland. No sé qué coño he acabado de heredar. Heardom de Heartland. Ah, mira. Me gustaría quedármelo. Me gustaría quedármelo. Al menos un tiempo. Bueno, lo que queremos realmente es esto, ¿no? Para hacer el rey nuestro de los piratas. O sea, realmente... Realmente es simplemente ser leyenda viva. Entre comillas. Simplemente, ¿no? Tener el rasgo vikingo. Hay que ser unos asaltantes. Nos vamos de asaltos. Nos vamos de asaltos un poquito. Ese creo que lo prioritario ahora sería conquistar alguna cosilla por ahí, ¿eh? Por ejemplo, esto. Mis derechos. Creo que es que es mejor tirar conquista de condado y ya está, ¿no? 1100 hombres. Tiene un aliado. Deberíamos ganar. A ver si perdemos, pues yo qué sé. Efectivamente han llamado a los islandeses. Claro, es que si hubiera reino en Islandia como en tiempos... Pues ya estaría, ¿sabes? Los hijos reciben de 1 a 3 puntos de debilidad extra. Ganancia opinión por... Yo qué sé. Vamos a meternos en diplomático. La verdad que no me convence mucho esta ruta ahora mismo. Espero ganar en desembarco. Uf, si perdemos esta batalla, F, ¿eh? Vale, voy a tener que sacar algún mercenario. Voy a tener que sacar algún mercenario, chavales. Han desembarcado antes que yo, sus aliados, y nos han fastidiado. En lo que... Vale, facción peligrosa son los campesinos, o sea que de chill. Nos falta gente en este país. Vamos a conceder un título. Vamos a conceder este de aquí. A este buen señor, por ejemplo. Y con esto tendremos algún personaje más. Este aquí y tu aquí. Dentro de lo que cabe. Tenemos mierda de consejeros, la verdad. Vale. Y puedo sacar un pequeño... Bueno, podríamos sacar más hombres de armas con la cantidad de prestigio que ganamos, ahora que lo pienso. Podemos subir los pigmen estos. La subimos a tope. Pero eso, podría sacar algún mercenario si es necesario, ¿no? Lo que pasa es eso, tío. Que el límite... No sé, estamos muy lejos. Igual los campeones también nos faltarían, ¿no? Pensándolo bien. No me sale para contratar a ninguno. Habría que invitar. Cuando se quede más prestigio. A ver si ganamos esta guerra. Estamos bien en ese aspecto. Generamos 18 al mes. Voy a esperar que se recuperen los pigmen estos por lo menos. Y habría que hacer unos... Unos varegos o algo así, ¿sabéis? Para reventar bien. Yo creo que son por las huestes, tío. Sinceramente. Creo que es esto. Las huestes estas que no se han regenerado. De hecho, sí. Y yo creo que no se van a regenerar nunca. Yo creo que el número real de tropas que tenemos es básicamente unos 1.400 hombres. Que es durillo, pero bueno. A ver, probablemente podríamos sacar un edificio más si no, mientras tanto. Vale, está regenerado esto. Vamos a hacer otro ataque. Y si no podemos, pues sacaremos mercenarios, ¿vale? No ganamos. No quiero sacar mercenarios, tío. No quiero sacar mercenarios. Me están asaltando los putos escocés. Eso que, tío. ¿Qué coño van? Habrá que aliarse con Escocia o algo, ¿eh? O sea, no nos podemos permitir... Vale, aún no he desembarcado. Vamos a intentar salvar el día. Y vamos a pillar unos pequeños mercenarios. Sé que no he enamorado mucho la idea, pero bueno. Es que los necesitamos, tío. ¿Quién se ha muerto? Mi hermano. Y ha heredado... Su hijo. Que tiene todo esto. Nos molaría que fuera... Nos molaría bastante que este tío fuera nuestro vasallo. Tiene 140 hombres. Vamos a intentar avasallarlo después de esta guerra. Vamos a hacer un funeral para nuestro pobre hermano. Con esto que se lo tendría que pagar su hijo, pero bueno. No nos vamos a quejar de estas cosas ahora. Ganamos, por fin. Perfecto. Vuelven a desembarcar. Vale, después iremos a por Islandia. De hecho, hemos pillado la reclamación. ¿Verdad? Sí. Aunque dan igual las reclamaciones, tío. ¿No? O sea, estamos atacando siempre por otra cosa. Conquista ducal. Menos coste de creación de título. Eso está bien. Vamos a pillar esto mismo. Vale. Paz en nuestro tiempo. Joder. Estamos un poco en la mierda en cuanto a administración. Estoy por ponerme el foco de administración. Fuera, coñas. El de dominio. A ver si nos aumenta esto. Menos malo. Y vamos a conceder esto a alguien. Vale. Vamos a bajar todas las tropas. Porque no puedo licenciar aquí. Vale. ¿Puedo avasallar a mi hermano? ¿Este quién es? Católico y cumbrio. A este podríamos atacarle. Y a este... Podemos pillarlo entero. Voy a hacerlo solo por ser más fuerte, tío. Y a ver si podemos hacer alguna piedra runica o algo. Vale. Han nació mi hijo muerto. Ah, no. Han nació... O sea, han muerto mi esposa. No estoy casado. Pues nos casamos con... Es que el tema de que sean muy jóvenes y tal nos la suele liar. Porque luego tenemos muchos hijos y se lía petarda. Y el reino de alba es que igual nos rentaría hacerlo y luego cargárnoslo o algo así. Mira, ha vuelto la guardia varela. Nuestro campeón. Grande. Nos llaman a la guerra. Guerra de liberación. Guerra de liberación. Dueling más potentes. ¿Y esta qué guerra es? Va. ¿Qué cojones, tío? ¿Es contra el imperio o qué? No, somos defensores. O sea que nos podemos olvidar. Vale. Ok, entonces el siguiente objetivo es Islandia. Son estos, tíos. Si me molaría conquistar Ducado. Y no sé por qué no podemos. Porque no somos ilustres. Pero deberíamos estar cerca de ser ilustres. Bueno, no muy cerca. Pero estamos bien, ¿no? El tema es que no se... Nos cuesta a veces mucho hacer... Pues cosas que molarían. Como hacer piedras rúnicas más recientes. A ver si acaba rápido esa guerra. Y podemos meter una piedra rúnica. Se nos expira la compañía de mercenarios. No pasa nada. Y aquí uno puede hacer más edificios. Otro hijo. ¿Veis? Esto es lo que digo yo que me sale un poco mal. ¿Veis la paz o qué, bro? Estáis al 100%. Vale. Y ya no nos da tiempo de hacer una piedra rúnica. No, pero ¿por qué no puedo? 24 de marzo del 891. Vale. Hago un blot. Es que es para ganar piedad. Yo quiero ganar prestigio, tío. Vamos a conquistar esto ya. Mis derechos. ¿Puedo hacer conquista ducal con esto? Puse el casus billy conquista ducal. Técnicamente, si pillo este casus billy deberíamos poder tirar guerra por el ducado directamente. Técnicamente, no lo sé. Espero que sí. Mira, 50 de oro. Un juicio por combate a esta cacica. No, hombre, no. No vamos a jugárnosla. Que es una liada si nos sale mal. Ahí está. El casus billy. ¿Debería poder tirar guerra por conquista ducal? Mis derechos. Pues no podemos. Técnicamente deberíamos poder, tío. El tema es que no somos ilustres, ¿no? ¿Qué hago? ¿Nos esperamos? ¿Cómo puedo sacar prestigio mientras tanto? Cacerías y tal, ¿no? Sí, ya tenemos formas de sacar prestigio aquí, tío. Una cacería, por ejemplo. Vamos a intentar llegar a ilustre. Vale. Una epopeya. Vamos a dejarnos la pasta, ¿no? En la epopeya. Y podemos hacer una deidad personal. Que igual hay algo que nos ayude. Ah, ya somos devoto, ¿no? Somos devoto de... Vale, no voy a tocarlo porque ya éramos devoto. Nos iba a hacer perder prestigio y tal. Y no era plan. Vale, nuevo don. Menos coste de construcción de los edificios. Es que esto realmente no es muy útil, tío. Pero bueno, lo hemos pillado por lo que lo hemos pillado, ¿no? Está claro. Vamos a pillar más impuestos, supongo. Eh... Quiero prestigio. A muerte. Mira, que lo conseguimos. Heredero soltero. Valencia de prestigio. Con mi prima. Gana prestigio él. No gano yo prestigio. Miradas veladas. No me voy a dar un revolcón. Que nos la lían. Luego. Y no es plan. 500 de experiencia en la vida marcial. Toma ya. Una epopía excelente. Ganamos renombre y prestigio. Y somos ilustres. Perdón, no ilustrados. Que también, ¿no? Pero... Pero eso. Bien. Ahí está. La guerra. Tenemos unos 3200 hombres. Está bastante decente. No nos vamos a engañar. Vamos directamente a por su capital. Podemos hacer que este hombre se une a nuestra corte. Es muy bueno en piedad. Muy, muy bueno en piedad. Podría ponerle de... En el 90. En el 90 lo puedo poner de... Sacerdote. O lo que sea esto. Y en cuanto tengamos Islandia igual nos ponemos a saltar un poco. Intentar pillar el... Mira, ensalzado entre los hombres. Podríamos llegar a hacer el reino de... De man con este... Con este... Con este señor, tío. Si conseguimos que viva un poco más. La verdad que igual podríamos haber pillado más prestigio. Vale, 100%. Y ya estamos en Islandia, chavales. Ya hay que pelearnos con esta gente ahora. Han metido nuevas provincias en Islandia, como podemos percibir. El perdón del Lancashire. Nos estamos pasando de dominio, por cierto. A ver, el dominio lo podríamos aguantar en cierta medida. Porque en principio vamos a pillar más dominio. En principio. Pero claro, aguantar a este entonces... Casi que no renta, ¿no? Casi mejor concederlo. El tema es que habría que tener algún reino, tío. Eso es lo que más me preocupa. Que tendríamos que tener algún reino. Para que no se rompa todo, ¿no? Porque estoy seguro de que esto no es reino. No, es Ducado. Lo que podríamos hacer es el reino de Alba. Claro, es que lo más seguro es el reino de Alba, tío. Tenemos 8 de 14 títulos. Podríamos conquistar este fácil. Y ahora con el Casus Belli de Conquista Ducal. 100% que podemos... Podemos capturar no sé quién aquí. Con lo de la Conquista Ducal. 100% que podemos ganar esta gente y pillar algo bien. Nos debería quedar poco para la Piedra Rúnica. O sea, rollo... Tienen 3200 hombres. Casus Belli por Ducado. Veis, si le pillamos un cacho grande, tío. Que luego nos tenemos que deshacer de él. Pero... Pero oye. Ya estaría pillado, ¿no? Si solo lo pudiéramos tirar una vez en la vida. O algo así, pues... Sería como peor. Pero siendo que lo podemos pillar entero, tío. Este, por ejemplo, está en la B. Perdemos mucho prestigio. Pero bueno. Siendo que está gratis, tío. No pillarlo está como feo, ¿no? Vale. El evento de la cadena de asesinatos en la corte. Es un evento que odio bastante. He de confesarlo. Porque se te empiezan a morir personajes un poco a veces por la cara, tío. Y es durillo. Vale. Medidas defensivas. Mira, tamaño de guarnición. Si nos atacan y tal, está bien. Y no sé, tío. Es que realmente, ¿qué voy a hacer? En plan... Voy a... Nah, es que es eso. Tenemos que hacernos con el reino de Alba, ¿no? Y así, al menos, en cualquier caso, pues... Sacamos algo. Han asesinado a mi esposa. Este tipo de cosas maravillosas que nos pueden pasar. Fin de una paz. Terminamos una tregua. Porque el Dan y el O al menos son de nuestro rollo, ¿no? En principio. Vale. Nos llaman a la guerra. Vale. Si encima nos lo quedamos esto entero, ¿no? O sea, está... Bastante, bastante nice. Vale. Vamos a quitar las tropas. El consejo. Quería yo cambiar a este hombre. Tenía aquí un pedazo de tío. ¿Qué ha pasado con él? Pues no lo sé. No sé qué ha pasado con él. Pero teníamos aquí un pedazo de tío que le habíamos dado... Un título por aquí. Míralo. No lo puedo poner. Cacique Valder. ¿Por qué no lo puedo poner? Relevancia. ¿Por qué no aparece él? ¿Ya sirve en algún sitio? No. Qué raro, tío. Bueno. Tenemos que hacernos con esto también. ¿Puedo meter aquí... Que se levanten aquí las tropas? Ganamos un montón de prestigio, tío. Voy a meter... Unos varegos, ¿no? Vamos a meter unos señores varegos. Que van locos. Vale, vamos a declarar guerra a esta señora. ¿Por qué no puedo? Ah, me he quedado sin prestigio, me feo. Bueno, no pasa absolutamente nada. Línea sucesora de títulos. ¿Podríamos hacer algún título? Es que sin hacer reino es difícil. Y no sé hasta qué punto nos dejan hacer reino personalizado. O sea, reino personalizado en realidad es un poco lo de man, ¿no? Que nos viene de lujo. Siendo honestos. Porque nos evitaría tener que conquistarlo de... ¿Qué guerra es esto, tío? Nos evitaría tener que conquistarlo de... Alba y tal, ¿sabéis? Nada de cantidad de prestigio que ganamos, ¿eh? Probablemente con esto lleguemos a ensalzar entre los hombres. El tema es que tenemos que conseguir el rasgo de asaltante. Y habría que asaltar bastante. A ver si nos da la vida para ello. Pero mínimo me quiero quedar con estos. Podríamos hacer algunos asaltos mientras tanto, ¿no? De hecho... No podemos porque estamos en guerra. Vale, pues esperemos que culmine pronto esa guerra. Vale, nos hemos confundido de persona. Vale. Pues... A ver, Leviathan. Vamos a ganar prestigio. Ya que podemos. Va a perder esta guerra, tío. El cabrón. Igual la pierde, ¿eh? Mi índice de refuerzo de levas. Se están regenerando ahora, ¿eh? Pero entonces sí que tengo... Sí que tengo estas huestes. No, porque las huestes no se están regenerando. Pero en teoría... ¿Están metiendo 140 al mes? Ah, pero es como de límite, ¿no? Es un poco raro. Es un poco bastante raro. Pero bueno, eso. Hasta que no termine la guerra... Está complicado. Vale, podemos tirar... Esto es más límite de botines, ¿verdad? Eso está bien, tío. Pero... Bueno... Qué sé yo. Vamos a pillarlo, sí. Vale, vamos a intentar acabar con esto. Y ya unificamos Islandia. Me hace gracia que no se vayan por mar. En plan... Van tolentos. Estamos teniendo bastantes hijos. Eso no me hace mucha gracia. Vale, que me asalten esto debería darme bastante igual. Sobre todo siendo que estoy pillando su capital. Ahí está. Vale. Pues ahí vamos. Podemos hacer una piedra runica. Cosa que vamos a hacer, por supuesto. En Beslan, por ejemplo. Y no regalo dinástico. Menos coste enviar regalo. Y más probabilidad de éxito. De la conjura... Relief. De la conjura seductora. Mira, cuesta de conversión de fe reducido. Y tenemos unificado esto. Que está brutal también. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos, este momento. Nos hemos hecho contra las Islas del Norte. Nos falta, así cerca. Nos faltan estas de aquí. Y las de Witt. Y luego el Báltico. Y luego el Mediterráneo. Pero no es tanto, tío. Está bien. Bueno, lo dejamos por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.